Música Bajas verdes duplicados y aquí andamos, el negocio está redondo y me la paso en mi camaro, ruleteando. El dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde y ahora es Luis Butón, también un cantón, con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy, ya que ando al millón, contando a un millón. Los envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito, con mis angudas bendito me la paso siempre a donde voy. Y así suena, y así suena el ojo y paz. Y su compa, Natanael Cano, viejones. Desde cero fui creciendo, varios manchan nuestro nombre, pero tenemos las metas en el cielo. En serio, cielo, un millón en la muñeca y ya ando comprándome una casa en New York, que es un cantón. Me gasto transfería en prendas, pero quedo pa' un librón y aquí ando al millón, contando un millón. Los envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito, con mis angudas bendito me la paso siempre a donde voy. Y así suena, los corridos tumbados perros, puro rancho humilde, ya, Latinoamérica, México. ¡Gracias!